Pues ya estamos del otro lado del estudio en nuestra dinámica, tírale al blanco, como saben ya lo conocen, aquí tenemos a todos los aspirantes y las aspirantes a cargos públicos para el 2022, solo tenemos al gobernador Carlos Joaquín y a AMLO, como actuales gobernantes en el país y en el estado. Así que, Leslie, vas a tirar tres dardos y donde caiga vas a opinar. Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Como quieras. Así que vamos aquí, acomódate. A ver. Y el primero. Va a ser con ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Ahí está, con los ojos cerrados, me consta, pero acércate para que veas aquí a la cámara. Aquí está. ¿Qué opinas del gobierno de AMLO? Pues, eh, prefiero no opinar. Ok, entonces, algo raro. Muy bien. Siguiente tiro. A ver, ojos cerrados. Ojos cerrados, a ver, ojos cerrados. Va, va, va. Ojos cerraditos. ¿Qué opinas del senador José Luis Pech? Bueno, el doctor es una persona con mucha, con mucha experiencia, con mucho arraigo y antes fue brista. Así es. Tercer tiro, ojos cerrados, ojos cerrados. Nada, otro, otro intento. Ahí está. ¿Qué es? ¿Roberto? Roberto Palazuelos, aquí más cerquita. Bueno, pues, Roberto tiene muchísimo tiempo intentando ingresar o entrar a la política, ha hecho, pues, mucho trabajo, sobre todo en Tulum, pues, a ver qué le, qué le depara el destino, ¿no? ¿Crees que se aparezca en la boleta? No lo sé. Pues, ya ves que él, yo sé que él se está moviendo, que está muy activo buscando la oportunidad. Ya veremos qué pasa. ¿Te parece que es guapo y que pueda ganar? Ah, sí, es muy guapo. Que pueda ganar, no lo sé, no lo sé. Ya lo sacó, pues, ¿verdad? No. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.